Atención, este mod puede tener elementos realmente aterradores para personas miedosas, tanto como juegas o como lo veas. Sanity es un nuevo mod de terror que agrega elementos de horror al juego para hacer la dificultad un poco más especial, algunas acciones tuyas te encienden a la locura y si tu salud mental es mala empezarás a ver el juego muy extraño y llamarás a criaturas del otro lado. El mod va a agregarte una barra de medición en tu inventario, por así decirlo, porque es un icono que emula a un cerebro, tiene dos estados, un cerebro con una flecha hacia abajo que significa que tu salud mental baja y por el contrario la flecha hacia arriba es que tu salud mental sube y está mejor. Si haces ciertas acciones tu mente se verá afectada, cuando esto sucede el símbolo del cerebro baja que verás cambio en tu pantalla y tu visión cambiará como si estuvieras irritado los ojos. Si tus niveles de salud mental son bajos, empezarás a olvidar cosas como tu nombre y tu percepción del color se irá deteriorando, empezarás a ver cosas como visiones extrañas y lograrás ver a mobs aterradores que se verán atraídos por tu débil salud mental. Los mobs no te harán nada, hasta que tu cordura esté totalmente vacía, me refiero a esta cosa y si te matan la salud se volverá a reiniciarse. Existen dos tipos de mobs, uno se llama furtivo y el otro se llama stalker podrido. Las acciones que reducen la sanidad, comer cosas podridas o que te quiten vida, mojarse, estar todo el tiempo en el agua, bajarte vida por cualquier razón, estar en la oscuridad, caminar sobre tela araña, escuchar discos misteriosos de Minecraft. Estar cerca de monstruos, pegarle a los mobs, no tener mascotas, viajar a otras dimensiones, acciones que aumentan la sanidad, comer comida normal, tener mascotas, escuchar discos normales, andar sobre caminos y alfombras. Estar cerca de las fogatas, dormir siempre, pescar, hacer nacer pollitos con huevos, obtener logros, alimentar animales, comerciar con aldeanos, hacer jarrones con flores, hacer una corona de flores. Un nuevo ítem del mod. Vamos a ponernos a jugar un ratito, encontré una aldea donde estaba grabando algunas escenas, vean que se nos pone como la pantalla media oscura, no sé, como que, les digo como que los ojos se tirritan, más o menos así. No lo sé, miren, ves, aquí lo que vamos a hacer es no comer y así tratar de que la salud, digamos la salud nos baje, baje un montón. Mira, tenemos mascotas, entonces, pues nos va subiendo, ¿no? Nos va subiendo, pero tenemos que alejarnos. Vamos a dejar al perro ahí, no le voy a hacer nada, ¿ok? No le voy a hacer nada, pero nos vamos a mojar, a ver si nos baja. Nos vamos a mojar, a ver si nos baja. A ver si podemos ver algo. Mira, ahí no está bajando, pero lo que más baja es comer cosas, eh, podridas, eh, cosas que no sirven de nada. A ver, tendríamos que encontrar algún ojo de araña o alguna cosa así, eh. A lo mejor se va a hacer de noche y nos quedamos afuera. En la oscuridad. Creo que si nos enterramos también, eh. No comer, no tenemos que comer, eh. Vamos a andar lentos y todo. Y hay que pegarle a los animales. Todas las cosas, bueno, estos son muy rápidos, ¿no? Pero, o hacernos daño, no importa. Ay, no nos hicimos daño. Lo que quiero es el estado ese. El estado extraño. Vamos a hacernos unas herramientas, yo digo. Es un poquito molesto lo de la cabeza, ¿no? Lo de los ojos. Ya sé qué quisieron hacer. No sé si estoy seguro yo que quisieron hacer como los ojos irritados. Irritados de alguien o quién sabe. Mira, ahí supuestamente. Se debió de subirla, ¿cómo se llama? Pero como no estamos comiendo. Vamos a ver si comemos algo. Ya sea una zanahoria en el pueblo o lo que sea. A ver, ahí. Vamos a hacer esto. Y voy a hacer esto porque no quiero estar... O... No, mejor una espada. ¿Para qué hice eso? Así como... Una espada. Por los monstruos. Uy, ya está como... Pasando algo extraño, ¿no? No sé si vi cosas yo. ¿Vamos a ir al pueblo? Esperen, por aquí había un vato que estaba... Como... Como haciendo su farming. Vamos a ver si nos podemos... Colar para que nos dé una zanahoria o algo así. Nomás para que no nos vayamos a morir, pues. No hay nada. No hay nada, amigos. Bueno, antes de que comemos esta papa. Y esta otra. A ver, me puse hambre todo el rato. Porque así... Podemos ver un poquito más las cosas, ¿no? A ver que aquí no hay ningún cofre. No hay cofres. No hay cofres, no hay cofres, no hay cofres. No hay cofres. No tenemos que comer nada más lo... Nada más lo necesario. Si le pegamos a los aleanos, nos va a empezar a dar de golpes el golem. Entonces mejor no. Vamos a hacer la prueba a ver si el golem le hace algo a las criaturas estas. No tengo que bajarme de esa comida. Yo digo que si agarramos un poco... No le hace mal a nadie, ¿no? Digo yo pues... Y los aleanos pueden replantar. Se va a hacer de noche. Está bajando todavía. Nada más. No comemos nada. No nos vamos a bajar vida porque es que lo que quiero ver... Me voy a ir a la oscuridad. A ver si se puede. Miren. A ver. Voy a venirme aquí. Y al leano. A ver. Voy a quitar esta antorcha de aquí. Para que estemos en completa oscuridad. Miren. Supuestamente así. Ustedes ven. Pero estoy en oscuridad porque... Pues está el Dynamic Light, ¿no? Ven. Así miramos. Pero estamos en completa oscuridad. Y está bajando la... La vaina, creo. Baja. Baja, por favor. Cuando empiezan a aparecer monstruos también, ¿eh? No sé si dormimos. Nos va a quitar toda la barra. Pero igual le está bajando mucho. Uy. Está bajando bastante. Está bajando mucho. Ahí está. Ahí está. Dale. Estamos en completa oscuridad. Creo. No estoy seguro. Completa oscuridad. ¿Cómo se mira el cielo? Mira. Hermoso, pero... Quiero ver qué sucede. Luego cuando esté en completa oscuridad van a empezar las cosas. Uy. Ya nos estamos mareando. Miren. Ya nos estamos mareando. Vamos un poquito más. Hay que esperar un poquito más. Nos vamos a marear otro poquito. Y cuando esté totalmente la barra. Sin nada. Que no nos venga un zombie porque eso sería... Cuando esté totalmente la barra vacía. La barrita del cerebro, entonces... ¿Qué es eso? Todavía se escuchan voces, pero no son tan claras, ¿eh? Se escuchan voces, pero no son tan claritas. Mi mente salió algo. Espérate. Ahorita me vas a prestar tu cama, ¿va? Espérate. No te preocupes. No te preocupes. Está bajando la... Ok. Ya empieza lo extraño. ¿Qué fue eso? Ya estoy empezando a escuchar cosas extrañas, ¿no? Las voces ya empiezan un poquito más claras a escucharse. Siento que como el color, pues, está yendo, ¿no? Si aparecen monstruos, también me empieza a bajar la barra, ¿eh? Si aparecen al lado mío. A ver. Nomás vamos a evitar que nos muramos de hambre. A ver, déjame ver. No. Se subió. A ver. Se reinició completamente. Se reinició completamente. Uy, uy, uy. Se reinició completamente, pero nos está bajando porque, pues, es... Ah, si les gustan las papas a estos. No los voy a alimentar, amigos. Esas son mías. Nada más vamos a comer poquito. Ya va. Es que... A ver, se nos reinició toda la barra. No sé qué iba a pasar de noche. Creo que fue error mío. No tenía que agarrar esa cama del aldeano. Vamos. Que baje. Que baje, que baje, que baje, que baje. Quiero ver a los aldeanos raros. A ver si se ponen raros ustedes o qué. Está bajando, pero... A ver, vamos a ayudarle un poquito. A ver, ahí. Vamos a ayudarle un poquito y nos vamos a sumergir aquí. Totalmente en el agua. Mira, más para acá. Aquí está un poco más porque hay delfines. Está un poquito más. Mucho mejor, ¿no? No vaya a ser que nos ahoguemos para estar haciendo nuestras locuras. Mira, ahí está bajando. Ahí está bajando. No comemos. Si tuviera una telaraña me la pongo también, ¿eh? Pero está bajando, está bajando, está bajando. Lo que sí es un poco molesto lo de la... Lo de la visión, ¿eh? ¿Saben qué? Nos vamos a dar, eh... Mientras estamos aquí mojándonos. Pero necesito que esté mojado, pero... No para sumergirme. Ahí. Sin comer. Y voy a ponerme... Give, que on... Co... Co web. Co... String on Minecraft. ¿Cómo se llamaba la cosa esta? Co web. Ahí está. Entonces, aquí lo que hacemos es que... Nos vamos a... Vamos a poner esto. Ah, se destruye. Se destruye. Vamos a volver a explorarlo. Uy. No. A ver. Come. Ahí está. Come. No más para que... Para que estemos en el nivel 1. A ver. Déjenme ver cómo pongo esto. A ver. Si yo pongo... Esto aquí. Y esto aquí. Vale. Entonces... Ahí va bajando. Nos va bajando la vida. Es un experimento, ¿eh? Esto nada más es... Fuera de cámaras. A ver. Ahí nos va bajando. Con todo y el agua. No estamos comiendo. Estamos sobre el agua. Y estamos sobre... Una telaraña. Vale. Qué raro. Estamos mojándonos. Mire. Ya empezó. Se triplicó el efecto. Vamos. Todavía no empiezan a aparecer cosas, ¿eh? Todavía no, pero ya. Todavía no, ¿eh? Cuando las voces empiezan más fuerte... Es donde empieza... Lo bueno. Va. Empiezan a escucharse vocecitas. Son las hadas, amigo. Es Coppel que me dice. Págueme. Págueme. Esos de Coppel cómo marcan, ¿eh? Ahí está. Vale. Yo creo que ya empiezan aquí a... A verse cosas, ¿no? Espérate, antes de que... Que nos empiece... Quiero ver a los... Aldeanos. Aldeanos. Hola, amigo. ¿Por qué no cambias? Hola. ¿Vas a cambiar? Uy. Me inventé. Espérate. Que baje más. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Se triplica esto, ¿eh? No estoy comiendo. Estoy mojándome. Y estoy sobre telaraña, ¿eh? Esto triplica el efecto. Vamos. Triplicación. Vamos, 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 vamos. Todo esto lo voy a dejar sin corte, chicos. Para que ustedes vean cómo hago las cosas. Vamos, vamos, vamos. Vale, ahora yo creo que ya estamos un poquito mejor. Nada más que tenemos que descuidarnos de no comer. Tenemos que comer cositas, así como las papas, ¿no? Ahí está. Que nada más nos llenan poquito. Mira, ahí sigue bajando. Vamos a ver a los... Los cerdos. Ah, ya cambiaron, vean. Empezamos a ver cosas detrás. Los animales cambian a esta forma como de Herobrine o no sé. Uy, papá. Ya empezaron estos datos. Mira, 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 mira. A ver, deja, 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 deja. Deja que el golem le pegue. A ver, ya le está pegando, mira. Le pega, le pega. Vamos, golem, tú puedes. Tú puedes, golem. Nos vamos a quedar cerca del golem. Golem, dale. Dale, ahí vienen muchos. A los diércoles. No seas así. Vienen demasiados. ¿Vieron eso? Uy, el golem lo ve. A ver si yo le pego ahí. No le puedo pegar. Uy. Rip golem, chicos. Rip golem. Nos dio para... Bueno, para una espada. Pero me está bajando la vida porque no estoy comiendo. ¿Por qué no estoy? ¿Por qué me está bajando la vida? O sea, aquí todo te baja la... ¿Cómo se llama? La sanidad. Vamos a decirle sanidad, ¿no? La sanidad de la cordura. Te baja toda la cordura. A ver. A ver. Y sería... Esto, ¿no? Esto, sí. Así me edito. Pero no entiendo cómo el golem lo vio y no le puedo pegar yo. Supuestamente aquí está, ¿no? A ver, ahora sí. Y eran muchos, ¿eh? Al final me acerqué con el golem para ver si me podía ayudar. Pero eran muchos. Yo creo que atacaron al golem y luego me atacaron a mí. Porque lo dejaron tocadísimo al pobre. A ver. Animales fuera. Animales fuera. A ver. Ahora lo que vamos a hacer, chicos, es... Irnos al... Cozo este. ¿Cómo se llama? Aquí. Vale. Entonces vamos a ir aquí. Que baje bastante. Y yo digo que lo que vamos a hacer es ponerlos... La garland. A ver si la podemos sacar en lo que nos baja. Give, Keon. Sanity. Garland. Ahí está la garland. Entonces vamos a ver si esta cosa nos rescata, ¿no? Que nos baje bastante. Y a ver si nos rescata. A ver si nos rescata. Ay, ¿saben qué? ¿Qué? Estábamos hablando y se escuchó un golpe como un disparo allá afuera. No sé si es disparo o no sé. No creo, ¿eh? Por la zona. Aunque... La verdad... ¿Quién sabe? No te salgas, Nagi. La Nagi. Ay, 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 ay. No te salgas. No te salgas, falsona. Por favor. ¿Cómo hace con los bigotes? Me da risa. A ver, ¿qué otras cosas no...? Te daban golpear animales, ¿no? Y tener hambre. No comer. Tener hambre. ¿Saben qué? Vamos a ir a agarrar unas papitas porque yo siento que esto de noche... En la oscuridad. Espérate. En la oscuridad. Aquí estoy en la oscuridad, ¿eh? Aquí estoy en la oscuridad, pero... Me están viendo como una antorcha. Por eso me está bajando la... La sanidad. ¿Saben qué me gustaría? Ya que estoy aquí. Mojarme. Y también el co-web. A ver, mojarme y también... El co-web. A ver. Mira, aquí. Y voy a quitar esta luz de acá porque... Siento que... Nos vamos a poner esto para que ustedes vean. ¿Vale? Vean el experimento. Vamos a quitar toda la luz. Toda la luz, toda la luz. Y nos vamos a mojar y vamos a estar en la oscuridad. Ahorita salimos en la noche, ¿eh? A ver qué... ¿Qué pasa? Cuando ya nos vayan a matar los vatos... Le vamos a dar a Garland. A la... Esta cosa, ¿va? Miren, estamos en la oscuridad. Tenemos el triple efecto todavía. Pero permanente. Y no estamos comiendo. Así que tenemos cuatro. Supuestamente debería de bajarme esa cosa... En menos de un minuto. Supuestamente, ¿eh? Supuestamente. ¿Y qué podemos hablar aquí, chicos? En lo que estamos aquí. ¿De qué parte... Del mundo nos ven? A ver. ¿De qué país nos ven? Bueno, algunos no quieren decirlo, ¿va? Porque dicen, no, es que no sé qué. Chicos, porque digan, ah, soy de tal parte... No pasa nada. No va a pasar nada. ¿Cómo le dicen en su país a los cacahuates? A ver. Nada, déjame una pregunta. ¿Los cacahuates o los manís? Bueno, de donde yo soy, de El Salvador, le dicen manís. O también manía, creo que le dicen. A ver. Tú, una manía. Me acuerdo de alguien así. Manís, manía. Vale, ya empieza, ya empieza, ya empieza. Ya empieza esto. En brevecito. Que nos baje otro poquito. Ahí empiezo. Cuando empiezan los mensajes, empieza lo raro, ¿vale? No sé si puedo matar esas cosas, ¿eh? Porque lo intenté en creativo, les digo. Antes de grabar todas estas cosas. Y me costó un montón matar a uno de esos. De hecho, me aburrí. Me quité lo que está golpeando. Y lo maté en creativo. Con un comando. Vale, ya empezamos. Vamos a salirnos de aquí. Vamos a salirnos. Ayúdame. A ver. A ver. Estamos debajo de una casa, ¿eh? Ay, caramba. ¿Qué está? Me voy a empezar a perseguir algo más. Vamos a meternos a una casa. Vamos a meternos a la casa. No sé. No sé qué pueda pasar, pero no creo que me alcancen aquí. Esperen. Uy, qué susto. Están horribles los animales. Espera. Ah, sí. ¿Qué es eso? Ah, no. Tranqui. Son animales normales, de manca. ¿Pasará algo si yo me escondo? O sea... Me imagino que no, ¿no? Nomás que me empiezan a stalkear estas cosas. Quizás entre el transporte uno aquí adentro, ¿no? Se imagina. A ver. No hemos visto nada. Miren, ahí está. Ahí está uno. ¿Ya lo vieron? De hecho, creo que es el que mató al golem. No estoy seguro. Amigo. Amigazo. Uy, la cara. ¿Por qué haces la cara así? ¿Te duele la mola? Miren, cómo hace la cara. Hazle la cara. ¿Por qué está contando? Hay que quitar eso. A ver. No está bajando, pero tampoco me está subiendo. Ahí está. Y hay que quitar esta otra. Ahí está. Ahora sí. Supuestamente va a empezar a bajar más esta cosa. Uy. Se está moviendo, se está moviendo. Se glitchea el vato, ¿eh? ¿Cómo? A ver, no entiendo aquí por qué hay más luz. ¿Por qué no me está bajando la... Si me quito esto. Baja. Cierro. Empieza a bajar. A ver. Déjenme ver, déjenme ver. Yo creo que es por las ventanas, ¿eh? Ahí está. Ventanas. No baja más. Pero, ¿qué pasa? No baja más. Pero, ¿por qué no baja más? Si yo me como la papa, subirá o bajará? No, 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 espérate. No entiendo. Estoy en total oscuridad, ¿cómo así? No entiendo, no entiendo. Are in my head. Si yo saco esto. Se sale esa cosa y me persigue. Ah, esta vaina. Vale. Ahora, supuestamente, sí tendría que bajar nada más, ¿no? En teoría. Pues no me está bajando nada. Se escuchan. Cosas realmente raras, ¿eh? Un zombie. Que nos venga, que nos venga el zombie, que venga el zombie. Que venga el zombie. Zombies, 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 ¿verdad? Ah, y vamos a quitar esta lámpara. ¿Dónde está el zombie? No, no se metan, no se metan, amigos. Ahí está, me está bajando más, me está bajando más. Era eso, era eso. Se aparecen zombies o creo que tengo zombies al lado, no sé. Lo que da cosita es el sonido. Que se escuchan en vocecitas. Estoy como haciendo un rezo, no sé. Ahí está esa cosa todavía, miren. Ahí está esa cosa. A ver qué pasa, miren, a ver qué pasa. Totalmente, porque supuestamente me tienen que venir a atacar esas cosas, ¿no? Que se tienen que teletransportar. Vamos a pegar los animales que estaban aquí. Toma, 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 toma. Justamente matar a mobs me baja más rápido, ¿no? Ahí está. Vamos. Está más bajo, ¿eh? What? ¿Soy yo o estoy escuchando los latidos de mi corazón? ¿Soy yo? A ver, le vamos a seguir dando de golpes. Alguien está detrás de mí. Esto sí está, el mod que emula, estar en un hospital. Mira. Ah, bueno, a estas cosas creo que no les pasa nada. A ver, amigo. Tiene la cara de Venom, ¿no? Si se dan cuenta. Uy, hay más. No solo uno, ¿eh? Toma, 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 toma. Vamos a ver qué pasa si nos baja a cero. Aquí no puede entrar, creo, por... Pégale, 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 pégale. Uy, mi verdad. Experiencia más extraña que estoy viviendo ahora mismo, ¿eh? Nunca había visto esto. Ya tenemos todo al mínimo, ¿eh? Ya vale ojo. ¿Qué pasa aquí? Mira, le voy a pegar a esta cosa. Está lejos. Se aleja para que no le pegue. ¿Qué es esto? ¿Cómo es? Bueno, vamos a ponernos el garlo, chicos. ¿Cómo así? No le puedo... Vean. ¿Están viendo ustedes eso? Si me acerco a la orilla, me van a... Me va a pegar. Hit me alone. Déjame solo. Estoy como hablando. Y ves que increíble esta cosa. Muy raro, ¿eh? Inusual mod. Y hay más. Desde que se publicó el... Uy, no. Ya no aguanto la vaca. Pero es que no le puedo pegar a esta cosa. Miren, nos vamos a poner el garland. Ahora sí. A ver qué sucede. A ver, a ver, a ver. Pues no me está salvando, amigos. Nomás se detuvo que me bajan. Miren. Si me lo quito. Me empieza a bajar, ¿no? A ver, ahora no tengo comida. Y ya valió. Ya valió. Miren, vamos a dejar que este gato nos... Nos haga... Platillo en salsa. De este no probé a hacerle algo, ¿eh? Ya vimos. Tiene un fallo el modo. Si estás adentro de una casa... No pasa nada. A la máquina. Mira. A la mierda, ¿qué? Que sí sé. Pero, ¿cómo? ¿Cómo dice esto? Mira. Se quita los espadazos. Esquiva los espadazos, ¿ve? ¿Qué es esto? ¿Quién se le ocurrió? Pero, ¿qué inteligencia? Estoy así, pero... Nos va a matar este tipo, ¿eh? Ahí le logré pegar. El cielo se volvió blanco. O rojo, no sé. Dale, dale. Dale, amigo. Ahí está, ahí está. Lo invento. Ya. Ya. Me logró pegar. Es que, ¿saben qué pasa? El vato este, como que... Ya no hay nada. O sea, se está haciendo de día. Como que... Te logra agarrar. O sea, estábamos en esta casa, creo que escondidos, ¿no? ¿No? ¿Cuál era? Ah, ya no me acuerdo cuál de casa era. Pero estábamos escondidos y como que... Ah, quiero que... Era en esta. Sí, era en esta. Como que... Ay, perdón la vaquita. Como que haz de cuenta que... Le pegas y esquiva. Y esquiva. Se teletransporta así súper rápido y vuelve. Y cuando le pegaste... Si no llega... No sé, sentí yo, ¿eh? Como que... No es que... No es que llegue. O sea, sino que... No sé si te teletransporta y te golpea. ¡Ay! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto! Ya no nervioso. Es que... Vi esas cosas. Si miramos a un Enderman también. A ver si miramos al Enderman. Germancito, ¿dónde estás? Amiguito. ¿Dónde estás? Te quiero conocer. Vamos a tener una charla de amigos. ¿Dónde estás? Como ya no hay golem, le puedes pegar a los aldeanos, ¿no? Pero como tienes el Garland supuestamente, no pasa nada, ¿no? Ahorita parece un golem, ¿no? ¡Pum! No, no te pases. No te pases. Bueno. Si ustedes quieren echarse unas partidas con esto, chicos, les dejo el nombre del mod. Si ustedes lo quieren buscar, se llama Sanity. Sanity. Así, literal. En CurveForce lo pueden encontrar. O si quieren, me pueden poner en los comentarios si les dejo el link. Si me dicen, ¡ay, el link! Entonces se los dejo en los comentarios, ¿eh? Porfa. Díganmelo. Si no, pues, nada más así se llama. Sanity. Así, miren. Sanity. Así, miren. ¿Va? Y ahí. Listo. Me dio hambre. ¿Saben qué me está dando hambre? Me dio todos estos sustos, me dieron hambre. Me dieron ambrosia. No sé por qué. Me dieron bastante ambrosio. Ambrosina. Estábamos aquí terminando de grabar, chicos. Y mi sobrero quería ver la parte. Está chiquitín. A ver si ya cuando hable, lo vemos en un video. Bueno, si es que quiere la cuñada. La hermana de mí. Ya tengo hambre. Ya me voy a ir, chicos. Ya. Tengo que editar esta vaina. Y tengo que hacer otras cosas. No, ya. Y son las 4.18. Más o menos como a las 7. Creo que tengo como 3 horas para editar. Y poner todo esto en regla. A ver qué rollo. Ay, nos vemos al rato. Al ratón. Ah, y si se preguntan cuál es el mod de esto. A ver. Si me pongo otra vez en F5. Esto. Se llama. Third Person. Ah, sí. Third Person. Better Person. Algo así. Tercer Persona. Bueno, ahora sí. Adiós. Se me hace como una cosa de elfo esta cosa, ¿no? Como muy color de rosa. Si se dan cuenta, las cosas que hay que hacer son como muy color de rosa, ¿no? Como de... Ay, vamos a hacer esto. Ay, vamos a hacer esto. Mucha felicidad. Gracias. Gracias.